¡Qué placer estar de nuevo con ustedes en La Cascarita! Me acompaña como siempre el señor Landeros. ¿Cómo está mi querido Rodo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Qué gusto saludarlos, señor Laguna! Por fin, por fin viene la liguilla después del play-in. Habemos cuartos de final y por supuesto, arranca la nueva quinina, así es que señor Laguna, prepárese de ese gráfico. Bueno, ¿qué fue? A ver, lo que más le gustó del mentado play-in. ¿Le gustó? Que estuvo entretenido. El formato no. Estuvieron entretenidos los partidos, ¿no? Por lo menos eso estuvo bien. Me hubiera gustado que los pusieran durante la fecha fija. Pero es difícil porque equipo como Santos pierde a Félix Torres, pierde a Quino. Ya era noveno y décimo, ya era premio suficiente que estuvieran dentro. Si quieres jugar y clasificar vial play-in y te llaman a jugadores, ni modo. Así tiene que ser. El torneo tiene que correr. Porque vas a afectar a los de arriba. No nos vamos a poner de acuerdo. Cuando tenga mi equipo en la asamblea de dueños, esa va a ser mi protesta. A mí no sé si me gustó, fíjese, la verdad. No me gusta tampoco que León esté en los cuartos de final después de haber perdido. Creo que están experimentando. Y lo peor, señor Landeros, es que se meta el que pierde. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que no me gusta. Que tenga una chance más. O sea, el loser's bracket, como le llaman acá en su tierra. Lucky loser, sí. Lucky loser. Estamos de acuerdo en esa. ¿Cuántas estrellas le va a ponerse? ¿Al play-in? A lo que hacía, pues sí. Ay, creo que es la pregunta más difícil de toda la temporada, señor Laguna. ¿Por qué? ¿Le gustó entonces el play-in? Vamos a darle un 4.5 porque estuvo entretenido. No por el torneo ni que se jugó buen fútbol, porque estuvieron entretenidos los partidos. Yo, fíjese. 4, un 4, 4, 4, 4. Yo al torneo le di 2.5, al play-in le voy a subir a 2.75, a 3. A 3 porque algunos estuvieron más o menos, más o menos. Bueno, vamos a ver cómo quedan los cuartos de final. San Luis va a enfrentar a Monterrey y León a la América. Y las chivas se encontrarán con los pumas del señor Laguna y el Puebla hará lo propio contra los tigres del señor Laguna. Qué curioso, no veo al Toluca, pero mejor dele a la ruleta, señor Landeros. Dele a la verdad. Además, queremos darle chance, queremos darle chance a los demás. Vamos a ver. ¿A quién le afectará los más de 20 días de parón? Es que mira, algunos equipos recuperan jugadores. Diego Valdés, que ya jugó contra los petroleros, señor Laguna. El caso de Monterrey, que ya tiene a Jordi Cortizo, va a tener a Berterame, Aguirre, espero que también. Canales, en teoría, estaría para la semifinal. El caso de Chivas, en una de esas recupera a JJ Macías. Pumas, imagínense, que tiene como 550 días sin jugar. Pumas y Puebla, ¿no? Y Tigres. ¿A ellos les afecta o no les afecta? Les afecta más. Mira, Pumas, pues al final no recupera a nadie, ¿no? O sea, ya los había recuperado en el cierre del torneo. Pero el tema de Puebla, pues la inercia, ¿no? O sea, al final se meten dentro de los seis primeros, con todo lo que había pasado. Yo los quería que le quitaran los puntos. O sea, ya pasó hace casi dos semanas y media. Es demasiado tiempo. Yo creo que sí va a ser cierta ventaja para los que se meten del play-in. Yo creo que sí, porque les da no solo la competencia, el ritmo de competencia, sino la intensidad, ¿no? La onda de que es liguilla. Que estos equipos a lo mejor la perdieron un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Los partidos de ida van a ser claves. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo que hay planteles de mucha calidad entre América, Tigres y Monterrey para que se dejen relajar de esta manera. Yo creo que van a avanzar los favoritos. ¿Quién llega más fuerte, San Luis o León? A mí lo del equipo de los Larka Boys me tiene un poquito intrigado, ¿no? Porque pierden en San Luis. Y la verdad que si les marcan el penal, quién sabe quién estaría ahorita. Estaríamos viajando para Torreón, yo creo, a lo mejor, ¿no? De verdad que uno no sabe. Este equipo es medio gitano, el equipo de León. Creo que San Luis, que llegó a ser líder del torneo, que tuvo sus altibajos, que acabó en la baja, pero tiene esta oportunidad porque la verdad avanza tranquilo, pero nada más jugó un partido. León jugó dos. Entonces puede ser una leve ventaja para León el haber jugado dos partidos. Es verdad que concede muchos goles en los dos y va contra el equipo más fuerte. Yo me la voy a jugar con San Luis, pero de todas maneras creo que los dos pierden. Yo también. Yo creo que para mí es más incómodo este San Luis que el León. León igual y también va a llegar un poco desenfundado. Le va a pesar la baja de Fidel Ambriz por la doble amarilla, que es uno de sus mejores jugadores a pesar de la juventud. Le da muchísimo a este equipo. Una amarilla muy, muy, muy infantil. Pero yo creo que sí, sí, no, golazo espectacular de otro partido. A mí me parece que va a ser Atlético San Luis el que va a dar más batalla. ¿Está listo para una nueva quiniela, señor Landero? Porque la otra me dice, yo quedé que hay medio trans, ahí es que las elecciones. Me acuerdo a un amigo que dice que le hicieron trans a las elecciones. Bueno, vamos a ir a sobrecerrado, ¿no? Para que no digan que le hago trampas y que quién sabe qué tanto. ¿Le late? Bueno, dale. Bueno, vamos a arrancar con el San Luis contra Monterrey. En la ida va a haber empate. Ayer era Alfonso Lastras y en la vuelta gana Monterrey con autoridad. Avanza el conjunto de la pandilla. Vamos primero con San Luis, Monterrey. Ida va a ganar Monterrey. En la vuelta va a ganar Monterrey. Y avanza. Vámonos con el León América en la ida. Creo que gana el América y en la vuelta también lo hará. Avanza el equipo de Andrés Jardín, el scratch de Ucoapa. América va a ganar la ida. Va a ganar la vuelta y avanza. Chivas contra Pumas. En la ida gana Chivas, en la vuelta gana Pumas. Pero con autoridad tendrán los felinos y avanzarán. Avanzarán los de Ciudad Universitaria. Chivas, Pumas. Ese está bueno, ¿eh? Yo creo que va a ganar Chivas en la ida, Pumas en la vuelta. Avanza Pumas. Puebla contra Tigres. Yo me parece que tanto en la ida como en la vuelta van a ganar Tigres. Avanzará el equipo de Robert Dante Sibona. Puebla-Tigres empatan en Puebla. Tigres gana en el volcán. Avanza Tigres. Amigos de Fox Deportes, como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado. Manden sus comentarios, ¿no? Sí, los esperamos la próxima semana para platicar de los semifinalistas. Ya está llegando al fin el torneo. Señor Laguna, un placer. Como siempre, señor Lado. ¿Quién va a ser campeón, señor Landeros? Ah, esa, sobrecerrado, sobrecerrado. Sobrecerrado. No cambie nunca, mi querido Rodo, ¿eh? No te cueme. Chao.